Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal, yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Magic Kingdom. En este momento estamos jugando el evento El Desafío de la Torre, donde aparece Maléfica en nuestro parque, allí arriba de la torre que debemos enfrentar enviando a nuestros personajes. Bueno, ya van como 6 veces que lo jugamos este desafío, por lo general siempre es igual, bueno cualquier consulta que tengan igual me lo pueden dejar en los comentarios. Y si no, revisar los videos de los anteriores Desafío de la Torre. El otro día lo empezamos a jugar en vivo y ahora les quiero mostrar cómo ha sido mi avance en este primer capítulo del evento. Bueno, recuerdan que nos había salido una primer misión con Pumba del Rey León, decía envía a Pumba a comer por estrés, demoraba 2 horas. Bueno, cuando completamos esa misión nos dice, ah, parece que ya me he saciado, pero sigo igual de preocupado. Espero que la ricota con Manuka no empeore cuando se come. Comer es la mejor forma que conozco para resolver problemas. Eso y hablar con Timón. De hecho, creo que debería ir a buscarlo. Y por completar esta misión nos dan una ficha revitalizante que nos sirve para usar con los personajes que ya están cansados por haber ido a desafiar la torre. Con esto los revitalizamos y los podemos volver a utilizar. Además, nos dan una estrella y 300 monedas del evento. Pero también podemos ver ahí que nos da una ficha de un sombrero de orejas de una de las hienas. Enseguida sale otra misión con Pumba y dice, ¿Por qué no se me habrá ocurrido antes? Seguro que Timón sabe lo que tengo que hacer. O al menos siempre dice eso. También espero que sepa cómo decir Hanuta Mamaka, porque ya no se me ocurre ninguna más. Dijo que iba a estar en la charca todo el día. Quizá encuentre algo para picar de camino. ¡Qué emoción! Quizá sea Nakuta Hatama. Misión de evento. Envía a Pumba a buscar a Timón en el círculo de la vida. Bueno, para cumplir esta misión ya ven que también precisamos una de las atracciones del evento del Rey León. La misión demora también dos horas y como ven nos da monedas del evento y otro sombrero de orejas de una de las hienas. La completamos y Timón dice, Oh no, reconozco esa cara. ¿Ya te has vuelto a comer tus sentimientos? Te lo he dicho mil veces que eso no es nada sano. ¿Qué ocurre esta vez, Pumba? ¡Escúpelo! Verás, Pumba, cuando te he dicho que lo escupieses, quería decir literalmente, no te entiendo con la boca llena. Perdona, Timón. Déjame intentarlo de nuevo. Y nos dieron como recompensa otra vez una ficha revitalizante, una estrella y 500 monedas del evento. Después de esa misión ya no apareció ninguna más. Eran las únicas dos que podíamos cumplir durante este primer capítulo del desafío de la torre con los personajes del Rey León. Este es el momento en que logré juntar todos los puntos necesarios para completar el capítulo 1 y desactivar el cristal que está en la base de la torre de Maléfica. Uno de tres que hay que desactivar cada uno en cada capítulo. Y la recompensa que nos dieron es el puesto de galletas de arroz de animales que tiene la carita de Mickey. Esa es la forma de esta tienda. Y está genial. Acá la colocábamos en nuestro parque. Allí pueden ver los detalles. Vieron que ahora están separados todos los establecimientos por categorías. Este dice comida. Y bueno, se construye al instante y cada cuatro horas nos da algunas recompensas. Ahí está en nuestro parque. Es súper lindo. Me encanta que sea con la forma de Mickey. Les voy a mostrar cómo voy en este momento con todo el evento. Entrando al botón. Acá pueden ver el progreso. Como les decía, completé este primer capítulo. Y conseguimos todos estos regalos. Estos premios por haber avanzado. Todavía queda un día 17 horas para seguir jugándolo. Así que hay bastante tiempo todavía. Y a partir de ese momento es que desbloquean el capítulo 2. Y los puntos vuelven a cero. No olviden eso. Los puntos en cada capítulo vuelven a cero. Y debemos empezar a juntarlos otra vez. En el desafío. Por acá pueden ver que todavía sigo enviando a personajes a desafiar la torre de Maléfica. Porque aunque ya llegué a la cantidad de puntos necesarios. Estos personajes igual me van a dar monedas del evento. Las monedas no vuelven a cero cuando cambiamos de capítulo. Las monedas se acumulan. Entonces como que ya voy ahorrando monedas. Para cuando se active el segundo capítulo. Poder ya tener una reserva. Y canjear la siguiente ficha que se desbloquea para una de las hienas. Esta es la tabla de clasificación. En este momento voy en el puesto número 10. Esta tabla. Entramos en el ranking. En los puestos. Según la cantidad de puntos que hayamos juntado. Y mientras tanto. Yo ahora ya terminé de juntar los puntos de este capítulo. Pero hasta que no termine. Se van a seguir acumulando puntos. Por eso también está bueno. Seguir enviando a los personajes a desafiar la torre. Igual en esto yo no estoy poniendo mucho interés. Porque los premios. Las recompensas. Si quedamos entre el puesto 1 y 50. Son el puesto de cuernos de Maléfica. Fichas revitalizantes. Y mil monedas de Maléfica del evento. Y bueno. El puesto ya lo tengo de otros desafíos anteriores. Y lo otro sí. Lo otro está bueno poder conseguirlo. Pero bueno. No me estoy esforzando mucho por eso. Sino más bien. Para conseguir más monedas. Y como pueden ver acá. En la tienda del evento. Para Genzi. Cuando se desbloquee el capítulo 2. Ahí vamos a poder conseguir. El sombrero de orejas de Genzi. Entonces. Si yo ahora sigo enviando a los personajes. A desafiar la torre. Voy a acumular monedas del evento. Que ya voy a tener listas. Para canjear por este sombrero de orejas. Como pueden ver por acá. Ya logré juntar las 25 fichas. De la máscara ósea de Genzi. Que es la primera que habilitaron. Y la canjeábamos con monedas del evento. Pedían 25. Logramos juntarlas todas. Ya estoy pronta para pasar al capítulo 2. Y empezar a juntar los sombreros de orejas. Pero recuerden ustedes. Que si pasamos al capítulo 2. Y todavía no lograron juntar. Todas las máscaras. O sea la ficha del capítulo 1. No se van a bloquear. Cuando pasamos al capítulo 2. Va a seguir disponible la máscara. Y además el sombrero. Lo mismo cuando pasamos al capítulo 3. Para conseguir esto. Esta ficha que nunca me acuerdo como se llama. Igual va a seguir habilitada. La ficha del capítulo 2. Y el capítulo 1. Así que no es necesario canjearlas todas ahora. Si no llegan. Entramos a los personajes. Y por acá podemos ver a las 3 hienas. Bueno la primera ya saben es Genzi. Ya me muestran los requisitos. Que tengo la primera ficha completa. Como les decía. En el capítulo 2. Se van a habilitar el sombrero de orejas de Genzi. Y en el capítulo 3. La caldera. Eso era esta ficha que nunca me acordaba. Es una caldera. También pide 25. Y además después vamos a precisar 4000 monedas del evento. Pero lo que les quiero mostrar es el segundo. Es Bansai. Otra hiena. Miren como voy. Lo primero que nos pedía. Era 20 fichas del dibujo del Rey León. Esas eran muy fáciles de conseguir. Recuerden que eran con misiones nada más de 60 minutos. Con todos los personajes del Rey León. Así que pedían bastante. Pero fue fácil. La segunda ficha que pedían. Eran 15. De la máscara ósea de Bansai. Ya habíamos visto también. Que se conseguían con misiones del personaje del Rey León. Pude conseguirlas todas. Incluso ahí hay una de más. Y para pasar a la siguiente ficha. En vivo yo no me había dado cuenta. Habíamos visto. Cuando tocamos el sombrero de orejas de Bansai. Que había algunas misiones. Por ejemplo con timón de dos horas. Que la conseguía a esta ficha. Al sombrero. Pero cuando lo tocábamos. No aparecía esa misión en el listado. Como para realmente enviar a timón. Y es porque yo no había leído. Vieron lo que dice ahí al costado. Dice fichas. Completa las misiones desafío. De la torre del Rey León. Que se desbloquean en los capítulos 1 y 2. Para ganar fichas del sombrero de orejas de Bansai. O sea en el capítulo 1. Que es el que estuvimos jugando. Desbloqueamos la ficha de la máscara ósea. Y podíamos enviar a cumplir todas esas misiones. Ahora debemos esperar a que comience el capítulo 2. Como les decía. Que es donde se desbloquea el sombrero de orejas de Bansai. Podemos empezar a cumplir todas esas misiones. Que aparecen en el listadito que vimos en vivo. Y ahí si nos pide 7. Y las vamos a poder conseguir. Además de eso. Pide 2500 monedas del evento. Y en 4 horas. Le daríamos la bienvenida a Bansai. Esta es la hiena que se consigue así. Bien fácil. Simplemente juntando sus fichas. Siempre dentro del evento del desafío a la torre. Porque creo que después ya no van a estar disponibles. Entonces debemos apurarnos y hacerlo ahora. Adelantar todo lo que podamos. Para cuando esté el siguiente capítulo. Ya conseguir las que me faltan del sombrero de orejas. Bueno como ustedes ven. Dice que ya tengo 2. Y esas 2. Son las que me dieron. Completando las misiones de Pumba. Que les mostraba hace un ratito. Entonces ya me quedan solo por conseguir 5. Y la tercera hiena que vamos a poder conseguir. Pero como ya saben. Lo habíamos visto también en vivo. Los requisitos son 300 gemas. También allí al lado pueden ver. Un paquete promocional. Que se consigue con dinero real. Pero yo por ahora no la voy a conseguir. Voy a ver si antes de que termine el desafío. Llego a las 300 gemas. Y ahí la canjeo. Porque después se hace un poco más difícil. Conseguirla en los cofres legendarios. Entonces deberíamos aprovechar en este momento. Eso es todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Este es mi avance con el desafío de la torre. Completamos todos los puntos del capítulo 1. Conseguimos todas las fichas para Bansai. Sí. La primera ficha que estaba desbloqueada. Y ahora nos queda esperar que empiece el capítulo 2. Mientras sigo juntando monedas del evento. Que esas se acumulan. Recuerden lo que es importante. Así ya vamos adelantando tiempo para conseguir la siguiente ficha. Cuando la habiliten en el capítulo 2. La de Bansai. Bueno. Ustedes déjenme en los comentarios cómo van con el desafío. Si pudieron completar las misiones del Rey León. O si pudieron ya conseguir algún personaje o atracción del Rey León. Cambiando con monedas del evento. Y cómo van con las fichas de Bansai. ¿Tienen a Ed? ¿A la hiena? ¿Deje más? Bueno. Me lo cuentan. Y bueno. Yo les estoy contestando los comentarios pronto. Bueno. Ustedes no olviden suscribirse al canal. Compartirlo. Darle me gusta. Y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!